Buenas sean todos, bienvenidos y bienvenidas a MMA Season Podcast y traemos otro video porque esta interacción entre Ilya Topuria y Alexander Volkanovsky sigue y sigue y se extiende y nos dan mucho material de qué hablar. Creo que este es el tercer video que hago esta semana acerca de estos dos luchadores que recordemos se van a enfrentar por una pelea por un título en el mes de marzo del año 2024 y recientemente hace pocas horas acaba de salir una entrevista que hizo Carlos Contreras Legazpi a Ilya Topuria hablando sobre todas estas cosas que él está planeando para esta pelea, cómo va a comenzar su campamento, qué piensa acerca de Alexander Volkanovsky, todo esto que está alrededor de esta pelea por título y la entrevista se llama Volkanovsky será la pelea más fácil de mi vida. Y para resumirles un poco lo que Ilya Topuria dice en esta entrevista es lo siguiente, él dice que para él Alexander Volkanovsky es un peleador muy predecible, que todos los días en la mañana se levanta, ve videos, que él ya sabe cuál es la rutina de Volkanovsky, que sabe a qué se va a dedicar Volkanovsky en la pelea. Él obviamente está claro cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus debilidades y se está enfocando mucho en la lucha. Él dice que obviamente va a ir a pelear, a luchar con Volkanovsky, que va a tratar de llevar a Volkanovsky a la lona, que aún no ha podido mostrar su mejor versión de grappling en sus peleas, que Volkanovsky simplemente va a ir a patearle a la pierna, a patearle la pierna, a tratar de debilitar su base y que él ya tiene todo esto fríamente calculado. También ha hablado que a partir de este mes va a comenzar su preparación para esta pelea en España y a mediados del mes de enero va a moverse a los Estados Unidos para completar su campamento de preparación física y empezar el proceso de corte de peso. También habló declaraciones acerca de que Volkanovsky ya literalmente es un peleador que está acabado, que su carrera está al final de esta cresta de su vida que todos los luchadores tienen en algún momento de su carrera y que ya está de salida, que probablemente esta sea una de las peleas más fáciles que él va a tener en su vida, ya que Alexander Volkanovsky es un peleador entrenado, muy táctico, muy técnico y que él siente o sabe que está mejor preparado para afrontar una pelea de este tipo y que quizás enfrentar a un luchador que sea más impredecible, vamos a decir algo como Jair Rodríguez, que tenga un estilo de pelea no tan particular, que tenga algo diferente a lo que tiene Alexander Volkanovsky le costaría un poco más, pero en el caso de Alexander Volkanovsky es un luchador que tiene una base muy sólida, que tiene un grappling quizás algo limitado a criterio de Iliatopuria y que él ya sabe cuáles son las debilidades, cuáles son esos huecos que Alexander Volkanovsky podría tener en su defensa, esos errores que podría cometer al momento de una lucha. Recordemos que todo este tipo de cosas son muy válidas, si bien a veces las artes marciales mixtas o cualquier tipo de arte marcial pueden llegar a ser impredecibles de alguna cierta manera, también es verdad que la preparación física y la coordinación memoria muscular son muy importantes al momento de entrar a un octágono, a un ring, a un tatami, porque tu cuerpo va a saber cómo reaccionar en ciertas situaciones que tú ya le has mostrado y tu cuerpo tiene esa memoria muscular y puede reaccionar de una manera más rápida. Antes de que tu cerebro lo piense, tu cuerpo ya lo está haciendo. Le ponemos un caso bastante conocido para que todos puedan tener una referencia, es esa toma de espalda de Alexa Grasso a Valentina Shevchenko cuando Valentina trata de dar esa patada giratoria y Alexa lo lee muy bien, la esquiva y va por la espalda y finalmente termina esto en un mataleón. A esto me refiero, la memoria muscular cuando cualquier atleta de artes marciales entrena, esto hace que sus reacciones sean mucho más rápidas. Probablemente Ilia Tupuria se está preparando de esta manera para poder tener esas reacciones mucho más rápidas ante los ataques de Alexander Volkanovski. Muy válido todas las cosas que dice Ilia Tupuria, también es válido el personaje que sigue vendiendo, donde muchas personas van a seguir o queriéndolo mucho o odiándolo mucho. Obviamente el fandom que tiene Alexander Volkanovski versus el fandom que tiene Ilia Tupuria van a estar enfrentándose en las redes sociales por los próximos cuatro meses hasta que el día de la pelea llegue y quizás más allá dependiendo cómo termine la pelea. Si la pelea termina por decisión, si no hay un claro ganador, un claro knockout en los primeros rounds, probablemente siga la controversia de quién es el mejor, si Ilia Tupuria, si Alexander Volkanovski, si Ilia Tupuria todavía no tiene lo necesario para ser una de las figuras del UFC. Eso ya lo veremos el día de la pelea, pero me llamó mucho la atención de que de ambos lados se está hablando muchísimo. Ya habíamos comentado en videos anteriores acerca de estas reacciones tan viscerales que ha tenido Alexander Volkanovski que no habíamos visto en peleas anteriores. No sabemos si es para tratar de vender más la pelea, si realmente es que Ilia Tupuria no es compactible con la personalidad de Alexander Volkanovski, si hay algo más allá de un enfrentamiento por una pelea por título y que realmente son personas que en la vida personal no son compactibles y no se llevan bien. Por el otro lado, ya sabemos cómo es Ilia Tupuria, cómo es su personalidad, que tiene una seguridad arrollante, un don de la palabra bastante interesante porque en todas las entrevistas que ha dado sabe expresarse muy bien, sabe decir lo que las personas quieren oír de él y ha dicho que esta pelea será una de las más fáciles de su carrera. ¿Será así? Ya lo veremos, el tiempo lo irá. Esa noche estarán ellos solos en ese octágono y tendrán que dar lo mejor de sí para demostrar al mundo que aún siguen siendo vigentes o que son la nueva cara del UFC. Así que les recuerdo, por favor, suscríbanse, dejen un comentario en los videos. Abajo les voy a dejar el link de mis redes sociales. Vamos a tener el servidor de Discord, tenemos Instagram, vamos a estar posteando y dando información. Creo que este es el último video por el resto de la semana, si pasa algo interesante este fin de semana en la cartelera de UFC, estaremos haciendo algún tipo de video reaccionando a esto. También hoy es el segundo día del Mundial de Nogi de la Federación Internacional de Jiu Jitsu. Vamos a estar también haciendo videos y reacciones acerca de este torneo. Vamos a esperar al día de hoy finalizando la tarde y al día domingo cuando serán las finales de los Black Bells, que por lo general son los matches o las peleas más interesantes de estos torneos. Así que quizás para el día lunes tengamos bastante, bastante material para hablar. Así que les recuerdo nuevamente, espero que tengan un buen fin de semana, que disfruten este fin de semana. Vean todo lo que puedan ver de artes marciales, de fútbol, soccer, el deporte es vida, el deporte es salud. Y nos vemos en la próxima oportunidad.